Introducción General al SGR Aquí te enseñamos cómo acceder al curso virtual Paso 1 Ingresa por tu buscador favorito y escribe la palabra Escuela Virtual DNP Allí haces clic en el nombre Escuela Virtual DNP Paso 2 Una vez que ingresaste a la plataforma de la escuela virtual te diriges a la parte superior derecha y das clic en el botón Acceder Paso 3 Aquí debes registrarte como usuario creando una nueva cuenta en la plataforma Debes diligenciar todos los campos del formulario y agregar tu correo electrónico Al terminar haces clic en el botón Crear Cuenta Paso 4 En este paso ya tienes tu usuario creado Oficialmente un correo confirmará la creación de tu perfil Una vez que ingresaste a la plataforma de la escuela virtual buscas en la parte inferior Introducción General al Sistema General de Regalías y lo seleccionas haciendo clic Ahora debes presionar el botón Matricularme Paso 5 Después de leer la carta de bienvenida Accede al módulo 1 para iniciar el curso de manera oficial En este curso Introducción al Sistema General de Regalías Aprenderás de temáticas como Generalidades del Sistema General de Regalías Ciclo SGR Contexto normativo Contexto presupuestal Estructuración de un proyecto de inversión El DNP en el proyecto de inversión Aplicativos web asociados al Sistema General de Regalías Sistema de seguimiento, evaluación y control Bienvenidos Un proyecto de inclusión Ciclo Tenemos un proyecto que tiene una encadera Música Gracias Esta es la clax Y la clax La clax Todos